Y un lujo que tiene este canal, este poderoso equipo de periodistas de voces, en este caso piloteado, encabezado por Pablo Rossi. Pablo, muy buenas noches. ¿Cómo te va, Alfredo? Buenas noches. Bien. La verdad, un placer estar acá, con esta gran mesa, que ya está constituida, creo, como un clásico en las noches de la televisión política de la Argentina, al igual que tu programa y que todos los programas aquí de La Nación Más. Seguro. Bueno, me voy rápido porque sé que tiene muy buena información, opinión contundente. Pero, espera, hace mucho que no hacemos en radio un pase. Un pase, no hacemos un pase en la radio. No, estaba escuchándolo a Cristian Ritondo, muy interesante. En radio hablé con Mario Negri, ¿no? Sí. Y te adelanto, bueno, ya está la mesa, ya está Mónica Gutiérrez, Fer Carnota, ya está la doctora Silvina Martínez, nuestra compañera aquí en la mesa. Un lujo. Está Roberto Akachanovsky, el doctor Claudio Weissberg. Pero en un ratito, el comentario inicial va a ir directo al hueso, una ruleta rusa sanitaria. Lo que me pregunto y te pregunto, Alfredo, es esto. ¿Bastará con el pedido de informes? La oposición se está dando cuenta, quizá que esto es peor que el vacunatorio VIP. ¿Sabes por qué? Porque olfateo y ya hay en las redes un movimiento. Ciudadanos que quieren presentar denuncias civiles y penales contra el gobierno. Claro. Alfredo, en una república con instituciones funcionando adecuadamente, esto amerita un pedido de juicio político al presidente y a la vicepresidenta. No es una destitución de ninguna manera, aparte es casi un imposible en términos numéricos. Claro. Pero la gravedad de la confesión de una funcionaria que le responde directo al presidente que nada de lo que escribió, lo escribió por la suya, sino por las órdenes o el pensamiento de Alberto Fernández, está revelando que bloquearon deliberadamente el ingreso de las vacunas americanas. Todo lo que presumíamos, lo dijiste en tu editorial, lo hemos planteado a lo largo del día. Por eso, le doy una vuelta de tuerca. Cuidado, lo primero que me respondió Mario Negri, van a decir que estamos en campaña. Y, ¿qué está primero? El deber institucional, el conste en actas, que toda oposición política o partido político debe tener ante hechos muy graves. No vaya a ser cosa que, como pasó con el colectivo de padres, los padres organizados por la escuela o el grupo Vacuname, por los chicos con comorbilidades, vayan primero y la política vaya detrás. Esto vamos a charlar a partir de ahora. Interesantísimo, extrema gravedad institucional es lo que yo planteo. Después los caminos seguramente lo elegirán los legisladores, los dirigentes opositores. Pablo, te mando un abrazo, te deseo un muy buen programa y hasta mañana. Gracias, Alfredo. Un disparador, una reflexión inicial. Vengo desde muy temprano con esta historia, desde que descubrí en la radio, o a partir del trabajo en la radio, la nota de Carlos Pañi. La revelación bomba, publicada en La Nación de hoy. Esta carta que dicen desde el gobierno que se filtró a través de la Comisión de Salud y que constituyó una confesión que creo no estuvo en los papeles de nadie. Creo que hay además un amateurismo mezclado con una negligencia grave. La manera en que una funcionaria del gobierno nacional rogaba, suplicaba, amenazaba, advertía, usó como todos los recursos y en el medio reveló que el gobierno había apostado, había entregado la soberanía al Kremlin. Por eso una ruleta rusa sanitaria. Porque la ruleta rusa es un juego peligroso. Todos lo usamos como metáfora cuando se trata de un divertimento al límite. En el tambor de un revólver, una bala. Un juego mortal. Una ruleta rusa sanitaria ha sido una apuesta geopolítica mortal para la Argentina. Fue un juego geopolítico mortal. Apostaron un pleno. Mirá esa foto, mirá esa foto, ponémela de nuevo. Mirá esa foto. Turismo en Moscú. Ahí están abrazadas. Carla Bisotti y Cecilia Nicolini. En su viaje detrás, la Plaza Roja. El Kremlin. Fueron a buscar la vacuna rusa. Fueron a hablar con el amigo de Cristina. Apostaron un pleno a Putin. Y perdieron. Pero perdieron geopolíticamente y detrás dejaron 103.000 muertos. ¿Todos adjudicables a la consecuencia de este juego? No, seguramente no. Pero nunca nadie nos podrá decir, a ciencia cierta, cuántos muertos se hubieran evitado si no hubieran bloqueado por esa decisión, ese juego político, el advenimiento de los 13 millones, las 13 millones de dosis de la vacuna de Pfizer. Que estaban disponibles. Fue el debate que tuvimos. Nos dijeron de todo. Nos dijeron de todo. La Pfizer, la Pfizer. La propia Bisotti. Miren. Vamos a reconstruir la historia. Me voy a ayudar con los archivos. Que los archivos no mienten. Como una novela macabra en capítulos. Todo esto comenzó, allá a lo lejos, con Alberto Fernández. Cuando, de pronto, el primer contrato, la primera aproximación fue con AstraZeneca. El amigo Hugo Sigman, amigo de Ginés, amigo de Mansur. Un amigo que traía una solución. AstraZeneca. Pero luego, comenzaron los problemas. O en todo caso, la sospecha de que había, tal vez, una oferta mejor. Los rusos. Y fíjense el Alberto Fernández de diciembre del año 2020. Cómo empezaba el meloneo, el romance con Putin. La provincia de Buenos Aires había empezado antes que nosotros. El vínculo con Rusia para buscar una respuesta. Y cuando me consultó el gobierno ruso e involucré al gobierno nacional, le pedí a Axel que me ayude. Porque ella tenía alguna ventaja de conocimiento. Su gente, sus funcionarios. De lo que estaba pasando con el tema de la vacuna. Y así pudimos encarar esta discusión. Que en verdad, nosotros no le preguntamos a nadie. ¿Qué biología tiene la vacuna? Lo que le preguntamos es si salva vidas de argentinos. Y si salva vidas de argentinos. Vamos y la compramos y la inyectamos en los argentinos para que salve vidas de argentinos. Dime de lo que alardeas. Te diré de lo que careces. No le preguntamos la ideología a la vacuna. Le preguntamos si es eficaz o no. Miente. Porque hoy el texto de su funcionaria especial revela que mintió, presidente. Porque con ese mismo criterio hubiera traído Pfizer. Ahora sabemos que todas las excusas de poner de rodillas al país, que la soberanía, que los hielos continentales, era un verso. Que se subsanó ocho meses después con un decreto de necesidad y urgencia de dudosa constitucionalidad también, dicho sea de paso. Pero ante el fracaso con AstraZeneca y con la Sputnik, fracaso en términos de la provisión total y global, que ahora están propagandizando con la primera dosis. Entonces, empezaron a jugar con la ideología, porque pusieron a la ideología abriendo el paraguas. Después llegó Goyán, el que suena como candidato en la lista del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Salud de Kicillof. Que en otro gesto de amistad con Putin y con algún amigo, empresario amigo, reveló esto. ¿Cómo nació la idea de Richmond, laboratorio nacional, pata nacional y popular, para fabricar, filtrar y envasar la vacuna rusa? Mirá. Nosotros venimos desde el primer día trabajando con su gerente general, el señor Marcelo Figueras, porque le dimos en su momento el dato de que podían laboratorios argentinos producir la vacuna Sputnik. Él se fue a Moscú, firmó un contrato rápidamente, y si no me equivoco, hace dos días, ya hizo la primera prueba, dos o tres días, la primera prueba completa de llenado de estas miles de ampollas, y pasaron todos los controles locales de calidad. Así que, si esto ya pasa luego, los controles de calidad de Gamaleya, que es muy estricto, por supuesto, como debe ser, estamos en condiciones de decir que en la planta de Pilar del laboratorio Richmond vamos a estar produciendo desde la provincia de Buenos Aires vacunas para todo el país. Vamos a estar produciendo, le dimos el dato al amigo Marcelo Figueras, le soplamos el dato, porque a Figueras y no a Pérez, a Rüemmers o a otro, las vinculaciones políticas de la esposa de Figueras con Cristina Fernández de Kirchner son plenas y a la luz pública, ex senadora por el Frente para la Victoria, la esposa de Figueras. El cuentito ruso, el juego de la ruleta rusa sanitaria, se estaba configurando. Pero pasó el tiempo, la desesperación empezó a cundir. En la carta de hoy, que se reveló hoy, mejor dicho, que fue el 7 de julio, Nicolini estaba desesperada. Léase, Alberto estaba desesperado. Necesitamos urgente, nos está yendo mal, nos están corriendo con posibles juicios. Podemos llegar a cancelar el contrato. Ya no sabía si usar la clemencia o la amenaza. Es una mezcla de súplica y amenaza. Y de relaciones carnales que avanzaban un poquito más. Nicolini le dice a la mano derecha del CEO, del Fondo Ruso de Inversión, que maneja la logística de la Sputnik. Pasado mañana es 9 de julio. Le escribió el 7, el mail. Es el día de la independencia. Es un día muy importante para la Argentina. Sería muy importante que ese día tengamos la autorización de Gamaleya para anunciar que el laboratorio Richmond produce la vacuna. Iba a ser presentado como un acto de soberanía científica. Soberanía científica. Después de entregar la soberanía al Kremlin. Antes de eso, Alberto Fernández se había tenido que tragar dos horas por Zoom de todo el elenco de Gamaleya, del Fondo Ruso de Inversión y de Putin. Sentado con cara adusta, cara de piedra, mirando a todos como súbditos. Los 65 países que le hacen la clac a la Sputnik. Y fíjense la genuflexión presidencial frente al amigo ruso. Mire. El pueblo argentino, el gobierno argentino, este presidente, créame, presidente Putin, le estamos inmensamente agradecidos. Decimos en Argentina que los amigos se conocen en los momentos difíciles. Y cuando pasamos un momento difícil, el gobierno de Rusia, el Fondo Soberano de Rusia, el Instituto Gamaleya, estuvo al lado de los argentinos ayudándonos a conseguir que las vacunas que el mundo no nos estaba dando. Desde ese lugar de gratitud quiero enviarle un sincero abrazo, con el deseo de siempre de poder verlo pronto y estrecharle la mano y mirándole a los ojos, darle las gracias por el compromiso que ha tomado con mi patria. Muchas gracias, presidente Putin. Segunda mentira del presidente. Miente, presidente. El mundo no nos negó ninguna vacuna. La Argentina pisó el ingreso de Pfizer. Pfizer ofreció 13 millones de dosis disponibles para la Argentina después del ensayo con más de 6 mil voluntarios, el más grande en todo el mundo, que hizo la empresa Pfizer. Miente nuevamente. El mundo no nos negó las vacunas. ¿Hizo ese acto de genuflexión y de subordinación? ¿A eso le llaman soberanía? ¿A eso le llaman soberanía científica? ¿A pedirle por favor que le envíen a Granel la vacuna para envasarla y filtrarla acá? Hicimos todo, dijo Nicolini. Hicimos todo para que triunfe el proyecto de ustedes. Se lo confesó en la carta al CEO de Gamaleya, al CEO del fondo ruso. ¿Cómo, Nicolini? ¿Usted está para el triunfo de los intereses rusos? ¿Eso no es entregar la soberanía al Kremlin? Tanto se enamoró, mostrame la placa, de las dos turistas por Moscú. ¿Tanto se enamoró de la Plaza Roja a Nicolini? Una camporista con Google Translator, que se jacta de hablar ocho idiomas. No tendría trabajo ni de pasante en ninguna cancillería que se precie de tener diplomáticos de carrera. Esa es la señora que maneja las relaciones internacionales con los laboratorios y con los países que nos venden la vacuna. Han cometido delitos. ¿Y la oposición qué va a hacer? ¿Bastará con un pedido de juicio político? Perdón, ¿bastará con un pedido de informes? Les pregunto. ¿Van a esperar que la sociedad vaya adelante antes que ustedes? ¿A qué le temen? ¿Le temen al reflejo del año 2001 de un presidente en helicóptero? ¿Le temen a la sucesión de presidentes fugaces? ¿Se olvidaron que el kirchnerismo jugó con la destitución de Macri? ¿Que le llenaron de toneladas de piedra el Congreso? Nadie les está pidiendo la barbarie. Pero sí un acto republicano. Ya hay ciudadanos a esta hora que mañana se van a presentar en tribunales con demandas civiles y penales contra el gobierno. En un país normal Nicolini ya hoy no estaba en el gobierno. Bisotti en un país normal hace ya tiempo que no estaba en el gobierno. Bueno, temo que no pase nada. Ya entregaron la cabeza de Ginés. Están en campaña política. Y la oposición, lamentablemente, tengo que decir que la primera respuesta que obtuve es van a decir que es un acto de campaña. ¿Y qué está primero? ¿El deber institucional de representar a una ciudadanía que se siente estafada? Como dice Mónica Gutiérrez, a las casi 7 millones de personas, mi madre, muchos de nuestros padres, que fueron los primeros inoculados con la primera dosis de Sputnik, que fueron psicopateados, con que la vacuna no vencía, que la vacuna tenía larga duración, que no importaba cuándo llegaba la segunda dosis. Mintieron. El mundo hoy toma como paradigma la vacunación completa. Finalmente, mostrame la placa para cerrar. de los vacunados que hay con primera y segunda dosis con la Sputnik. Estos son los vacunados con primera y segunda dosis con Sputnik. Se aplicaron 9.375.670. Del segundo componente, solo 2.493.160. Ahí están. Por esas 6.882.510 personas que están esperando la Sputnik, le tendrían que llover juicios penales y civiles a un gobierno que jugó una ruleta rusa sanitaria. La ruleta rusa es un juego mortal. La geopolítica del gobierno también lo fue. La chapulia suficiente, solo 1.993. Esa es el plan de Valencia rock importante. Gracias por ver el video.